¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en este su programa. Lo que ellas quieren. A través del 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. Y bueno, seguimos con el tema de la semana sobre estos valores que nosotros vamos viviendo. Y hoy o que no vivimos o que no somos como muy bien puestos en ese valor. Y hoy les voy a platicar del respeto. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido cuando alguna persona nos infravalora. ¿Cierto? Nos sentimos tratados como si fuéramos otra persona. Como una versión muy pobre de nosotros mismos. Como una versión que ni siquiera nosotros mismos podemos reconocer. ¿Por qué? Pues porque nuestras cualidades no son tenidas en cuenta. Porque se nos achacan defectos que no tenemos. Y créame que es una experiencia ingrata. No sé si a usted en algún momento alguien la ha tratado con poco respeto o sin respeto. Y cuando nosotros tenemos esta experiencia, que muchas veces la calificamos como que ingratitud, que me trate de esa manera, es que nos produce esta inseguridad y muchas veces, por qué no decirlo, resentimiento. ¿A que sí? Y es que ocurre con gran frecuencia. Simplemente ¿por qué? Pues en muchas ocasiones, aunque usted no lo crea, porque la gente es perezosa. Ahora, ¿quién se va a molestar en tratar de conocernos más a fondo? La realidad es que muy pocos. Y créame que es un gran esfuerzo para muchas personas darse el tiempo de verdad de conocernos. Es como siguen con el refrán de los hijos y los maridos por sus hechos son queridos, ¿no? Y nada más con una que le fallemos, bueno, pues ya nos llamaron mataperros. Entonces, a veces somos la de los 99 favores, hacemos 98 y el 99 no lo hicimos. Y entonces ya, este, híjole, fuimos así como de lo peor, ¿no? Y claro, es que es mucho más fácil catalogarnos y tratarnos como una taquigrafía mental, ¿no? Lo imprevisible, lo novedoso, pues es pasado por alto porque requiere un gran esfuerzo percibirlo. De tenernos a ver qué ha sido o cómo ha sido en otros momentos de su vida. Todas las otras cosas que sí hemos dado en algún momento y que hoy, porque hay circunstancias, no lo podemos dar. X, la que usted quiera, simple y sencillamente una muy sencilla porque no me da la gana en este momento ponerme en el segundo lugar y me quiero poner en el primero. Ah, no. Entonces, ahí sí, este, muchas personas saltan. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto del respeto? Lo peor es cuando ni siquiera nos ven, cuando nos tratan como si fuéramos invisibles. Y yo creo que más de alguno hemos vivido esta experiencia en estos centros de salud, de seguridad social, en donde de verdad se da cuenta usted que ahí usted es un número más, que no es un paciente en muchas ocasiones, ¿no? Y la verdad es que es cierto, la vida continúa sin nosotros, la gente platica entre sí, prosigue con sus quehaceres habituales, bromea, se ríe, come, sueña, ¿no? Este, como si no existiéramos. En una tienda o en una oficina es normal, en casa o con los amigos, es preocupante. Si se produce, sobre todo, continuamente este, ni siquiera existo para ti, podríamos llamarlo que es algo trágico. Pensemos en una situación inversa, sin duda más rara, por supuesto. Alguien se molesta en conocernos a fondo, en tratarnos realmente como somos, ni más ni menos, ¿no? Esta persona nos reconoce como personas únicas, como seres reales, ya no somos invisibles, ni nos sentimos como un estereotipo, tratado X, sino como algo que produce su interés y su apreciación. Pues sentimos que valemos no solo porque respondemos a una demanda, sino debido a quienes nosotros realmente somos. No estamos atrapados por esta falsa idea de que, de esta idea de lo que alguien tiene sobre nosotros. No, tenemos como esta escapatoria. El problema es cuando alguien ya se hizo la idea de ti, de que dice, no, bueno, es que fulano es así. Y lo platica así como para que todo México se entere. Y otra persona que ni siquiera te conoce, ah, fulanita, ah, sí, es así, dicen que es así. Y se va corriendo la voz y ni siquiera se han detenido de verdad como a escucharnos o a tratarnos para ver si es así, ¿no? Pero cuando una persona se detiene y platica y nos conoce y somos objeto de su interés y se da la oportunidad de ir más allá del mito que se hizo mitote en algún momento, qué alivio, ¿verdad? Alguien ha reparado en nosotros. Alguien ha reconocido nuestro valor. Alguien ha visto que existimos. Y eso es respeto. El respeto proviene de esta voz latina, respicere, que es ver. El respeto como la paciencia puede parecer una virtud obsoleta, por supuesto, ¿no? Pero si nos detenemos unos instantes a reflexionar sobre esto, vamos a comprobar que encierra un sinfín de posibilidades. La forma en que miramos a los demás nunca será neutra. ¿Por qué? Porque transformamos lo que vemos en función de nuestros filtros. No somos como estas cámaras de video en los bancos o en los lugares públicos que lo plasman todo de una forma objetiva y anónima. Porque cuando nosotros vemos a alguien o a algo, le damos vida. Nuestra atención a ese alguien o a ese algo aporta cierta energía y nuestra falta de atención le quita esa energía. Los antropólogos se refieren al trato silencioso, que es una forma de marginar mediante la cual la víctima o el sujeto, que es tratado así, se trata como si no existiera. Trato silencioso. Nadie la escucha, nadie la ve, nadie reconoce que está presente. Es lo que nosotros conocemos como la ley del hielo, en donde decimos, ahora sí, esta persona ni existe en mi campo visual, no la veo, no le hablo. Y bueno, que no lo haga una sola persona. Pero qué tal cuando son muchos, cuando es un grupo de personas que no nos ve. Ay, qué terrible, ¿no? Debe de ser vivir así. Es un castigo terrible, aunque nadie le ponga la mano encima, aunque nadie le diga ninguna injuria, la verdad es el castigo más fuerte que cualquier ser puede vivir. Es como la pena de muerte. En nuestra sociedad el trato silencioso nunca es tan drástico. No es practicado de una manera intencionada por toda una comunidad para un solo individuo. Pero en ciertos grupos pequeños, esto sí, ¿no? Esto sí se da. Y una mínima dosis puede tener efectos desastrosos. Como por ejemplo que la destrucción de la autoestima genera inseguridad en esta persona y depresión. Y a la larga, locura. Cuando a una persona en un sistema, ya sea en un sistema familiar, o ya sea en el sistema escolar, o en un sistema operativo de trabajo, no se le escucha, no se le ve, no se le considera en cuenta, termina de verdad por enloquecer. Para ver, para ver realmente, se requiere un instante, un pedacito de tiempo. Y yo creo que a veces se nos olvida que voltear a ver a alguien a decirle buenos días es hacerlo que existe, ¿no? Como tomarlo en cuenta. O decir con permiso. Y a veces decimos, que irrespetuoso porque pasó y me dio un aventón. Pero lo irrespetuoso no fue el aventón. Lo irrespetuoso fue que no nos vio. ¿Sí? Esa es la falta, el respeto. No el aventón, sino que no nos vio. Y ahorita le voy a platicar. Faltas de respeto que se están dando en E. Y que nosotros ni cuenta nos damos. Digo, para conocerlas y evitarlas. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros en su programa, Lo que ellas quieren. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.